Música Cordial saludo estimados estudiantes Hoy queremos a través de este video compartir unos conocimientos y unas reflexiones sobre todo para nuestros estudiantes de la licenciatura en educación infantil y para todos los que tenemos que ver con la educación Nuestro tema que vamos a abordar en este video es derechos, infancias y familia En este tema podemos hacer una reflexión en torno a la corresponsabilidad que tienen los actores sociales la familia, el Estado y la sociedad desde una comprensión de las normas legales en el marco de las políticas públicas relacionadas con familia y con infancia, estas como sujetos de derechos También estaremos brindando unos aportes teóricos que nos pueden ayudar en esa reflexión del sentido y el significado que tienen la familia y las infancias en el proceso de formación integral de los niños y las niñas Derechos de los niños Importante saber, tener presente que debemos manejar la comprensión e interpretación de las normas legales que protegen a la familia y en especial a la infancia ya que es nuestra población blanco Igualmente es importante conocer los elementos jurídicos, económicos, sociales, políticos y de responsabilidad civil para proteger a los niños y las niñas para procurar un mejor bienestar y mejor calidad de vida haciéndose así garante de sus derechos y ser corresponsable en el cumplimiento de los mismos Y también importante para las infancias, tener presente el respeto por los principios que responden a las necesidades vitales de los seres humanos Las capacidades humanas, investigativas, pedagógicas, específicas que contribuyen con la transformación de las realidades en las que se encuentran inmersos nuestros niños y niñas en nuestro contexto en los escenarios, en los lugares, en la geografía en donde estamos ubicados Con respecto a las infancias, el maestro debe tener muy presente que la infancia es un periodo del proceso vital de desarrollo de cada persona teniendo en cuenta que las infancias tienen una singularidad pero asimismo una diversidad y ambas son muy importantes desde esa perspectiva multidimensional, desde lo social, desde lo afectivo, lo corporal lo cognitivo, lo comunicativo, lo estético, lo espiritual y lo ético todas estas áreas que hacen parte de la formación integral y el desarrollo integral del ser humano y todos ellos, estas infancias, en diferentes ámbitos, territorios y escenarios debemos tener muy presente que nuestros niños y niñas están en espacios rurales, en espacios urbanos en lugares en donde hay presencia de comunidades étnicas pero también en lugares en donde la presencia de la tecnología es muy fuerte también debemos tener muy en cuenta que nosotros debemos generar esos conocimientos científicos conocimientos académicos que sustenten el reconocimiento de las infancias y de la familia ellas en un contexto social y cultural específico y que hacen parte del sistema integral para potenciar así las capacidades con las que cuentan nuestros niños y nuestras niñas como esas habilidades, destrezas, conocimientos, valores, capacidades que ellos tienen es tarea nuestra ayudarles a desarrollar y potenciar todas las habilidades y capacidades que ellos tienen bien, con respecto a la familia el vínculo entre la familia y la institución educativa debe ser fuerte, sólido debe ser permanente y constante ya que esto facilita identificar las necesidades que tienen ellos en los contextos en los que se encuentran las vivencias de las familias es importante dentro del proceso de formación de los niños y las niñas y así vamos a poder comprender, reconocer las características, las identidades, las diversidades, las singularidades que ellos tienen como sus costumbres, sus lenguajes, expresiones, valores y relaciones que entablan es importante ver al niño de manera holística la importancia de involucrar a los padres de familia en el proceso de formación de los niños es porque ellos son agentes activos en esta formación, en la labor educativa ellos no están ajenos y no deben estar ajenos a esa labor educativa que hacemos desde la educación desde la escuela, desde los escenarios pedagógicos para fortalecer esos vínculos que hay entre padres e hijos y también para generar procesos de desarrollo integral mancomunado a la sociedad, a la escuela y con la protección del Estado bien, espero que les haya servido esta pequeña reflexión es un espacio breve en el que nos podemos nosotros formar mejor como docentes gracias